Hola, mi nombre es Alberto Pablo, soy un acto profesional y soy parte de un equipo de filmes que siempre estamos tratando de hacer nuevas formas de entretener a los audiencias. No, 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 no me digas eso, me haces sonrojar. Los problemas realmente no existen, todo lo que nos pasa son simplemente cosas que arrastramos al pasado. ¿Te gustan las sorpresas? ¿Sabes lo que esto es? Es un clínico de body parts. Easy options, body parts or your family. Check that out, check that out. We went back to the camp. How are we going to get out of this? No, no, no. Es una. ¡Emergencia! Mi cabeza está repleta de imágenes. Estoy cansado. Mi mamá murió como hace unos 10 años, más o menos. ¿Estoy loco? Sí. Estoy loco. Esto es un video, ¿cómo me vas a responder? ¿Loco? ¿Ustedes están locos por pensar que estoy loco? Yo estoy bien. Bien. Y bacán el color así amarillo, ¿no? Cosa que si no hay trabajo, lo sacas de taxi. No, ¿sabes? Tengo una mejor idea. ¿Te gustan las sorpresas? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!